Justamente recién hablábamos de cómo Argentina tendría que incorporarse a la gestión climática, cómo tendría que incorporarse a OCDE, discutimos si cambio climático sí o cambio climático no, políticas de descarbonización, y esto nos muestra que había un viejo modelo de trabajar a nivel industria, de trabajar a nivel ambiente, y hoy hay un nuevo modelo. Y esa discusión se va a dar también en la sexta convención de SEMA, de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Por eso vamos a hablar con Guillermo Pedoja. Guillermo, muy buenas tardes, Pablo Gau, te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, divertido, porque la verdad, si quería armar toda la previa para llegar a la entrevista contigo, no me salía mejor. Discutimos todo el programa de la poca gestión ambiental, de la poca ejecución, de la no mirada del cambio climático, de la Unión Industrial y la OIT que se encuentran haciendo un informe y que el camino de la industria es la descarbonización. Entonces estamos discutiendo modelos, y esa discusión de modelos es lo que se va a dar en la sexta convención de SEMA, ¿o no? Sí, es un modelo que me parece que ya conocemos todos, como hacemos nuestros negocios habitualmente, y de a poco cómo lo hacemos en forma más sustentable. Y esto no solamente porque le conviene a Argentina meterse en estos temas, sino porque le conviene al país para su desarrollo. Justamente le conviene al país, le conviene a la industria, y hoy hablábamos que las industrias están viendo el camino, pero falta apoyo de política pública, ¿o no? Sí, es claro que si hubiese una política pública consistente, trabajando insistentemente en el tema, el cambio sería más rápido, más fácil, más guiado. Creemos que, bueno, en este momento, en cuanto a política pública, todavía en la agenda pública no ha calado este tema en el nuevo gobierno. No descartamos que así sea, porque la señal del gobierno es desarrollo y a través de la libertad de mercado poder acceder al desarrollo de la Argentina, tanto de trabajo como de exportación. Y de eso estamos hablando. Si uno no es sostenible en la forma de trabajar, no lo va a lograr. Guillermo, ¿qué vamos a ver el 11 de septiembre en este encuentro de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente? ¿Cuáles son, a tu parecer, los puntos o las charlas que no hay que perderse? Las charlas que no hay que perderse, en realidad, de lo institucional, que es nuestra vinculación con la Unión de Cámaras Europeas de la República Argentina, liderada por Claudio Farabola, desde la Cámara de Comercio Italiano, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que por segundo año somos coorganizadores, son coorganizadores con nosotros, más allá de eso institucional, que muestra un camino que venimos haciendo hace seis años. Tenemos un panel muy interesante con el embajador de Canadá y el embajador de Chile, y un experto de clima de la Unión Europea, donde van a decir cómo ellos vinieron trabajando en el tema del mercado de carbono, del cambio climático, de la sostenibilidad, que fueron aprendiendo para sus realidades, y qué cosas convendría tomar como ejemplo, imitar como guía, y qué cosas no hacer porque no tuvieron una buena respuesta social, o ambiental, o se confunde el impuesto con un permiso para contaminar, bueno, todas esas cosas, ese panel va a ser muy interesante. Después, a continuación, viene el panel de algunos privados que hemos seleccionado por hacer un poco el benchmarking de la actividad en sustentabilidad, aquellos que han metido más en su gestión de negocios del día a día, los temas de sustentabilidad, como la empresa Total en Gas y Petróleo, que es referente en el tema, o la gente que hace movilidad sustentable, la gente de Schneider, bueno, hay invitados a algún banco que estamos viendo se pueden confirmar, la idea es que ellos nos digan, más allá de qué buenos que somos, todo lo que estamos haciendo, es cómo lo estamos haciendo, con qué dificultades nos encontramos y qué queremos hacer para incentivar o empujar esto, porque son los que más están haciendo, y el resto del mercado está haciendo menos, empiezan a tener un costo agregado que el mercado no le estaría pagando, entonces tienen la valentía de empujar esto adelante, son los líderes, tienen la ventaja, por un lado, de hacer su cambio cultural rápido, asignar su presupuesto, su política climática, y la desventaja es que todavía el mercado no le da un diferencial de precio, y otros lo miran cómodamente a ver cómo ellos lo hacen, así que ese panel también es muy interesante. Hay un panel de elementos financieros, de gobernabilidad, empujado por la gente del Instituto de Ciencias Económicas, y después tenemos un panel, en el cual yo los estoy coordinando, de mercado de cabrón y otros mecanismos de incentivo, donde nos vamos a meter de lleno en cómo está la cadena de valor en sustentabilidad, cómo llega de las empresas líderes a las empresas, las pymes grandes, chicas, medianas, el mensaje de la sustentabilidad, qué tendrían que hacer y discutir todo lo que nos falta en ese punto. Guillermo, bueno, la discusión está dada, los paneles están armados, esta sexta convención de SEMA se realiza el 11 de septiembre a las 9 de la mañana en el Salón Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la calle Viamonte 1549, y la actividad es gratuita, con cupos limitados. Así que hay que inscribirse en la página de SEMA. Sí, está en la página de SEMA, www.camaraambiental.org.ar Ahí está la forma de llegar a la convención. Guillermo, abrazo grande y nos vemos, porque también seremos parte de esa sexta convención SEMA. Seguro que sí, te esperamos, Pablo. Un abrazo. Abrazo grande. Y era Guillermo Pedoja, vicepresidente de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente, que nos contaba cómo van a realizar este sexto encuentro, esta sexta convención SEMA, y nos esperan el 11 de septiembre, ahí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entraguencias. Barrio se vista.